¡Suscríbete! Aquí, hace 80 años, existió un movimiento que peleó por lo mismo que todos ustedes, por la dignidad de los magallánicos. Ellos eran la Federación Obrera de Magallanes. Y a ellos, y a ustedes, está dedicado este tema. ¡Apréndanse el coro! ¡Es súper fácil! ¡Arriba! 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 ¡Me llamo ahí! Hoy nos hemos reunido a levantar un destino Sean todos bienvenidos, ustedes los hombres dignos En la ciudad y la pampa, nuestro futuro está en marcha Frente al jerarca y sus armas, todas las manos se alzan Y dice así Federación Obrera de Magallanes 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 Federación, 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 obrera de Magallanes ¡Gracias!